Donde conseguir un caballo Morgan en el Rey de Redención 2 Vale, yo voy a enseñar como se consigue este caballo de forma natural De forma que no tengamos que pagar dinero por él Y bueno, para encontrar este caballo nos vamos a dirigir a la ciudad de Valentine Que en este caso está justamente por aquí Primero de todo, como siempre, enseño el mapa al completo Y por este punto de aquí, exactamente por aquí por el día Vale, fijaros donde estoy aquí ahora mismo Pues por este punto, de aquí a las 9 de la mañana, más o menos por la mañana Vamos a encontrar un caballo Morgan aquí justamente amarrado Que obviamente lo podemos robar y nos lo podemos quedar perfectamente Así que el caballo Morgan se encuentra de esta forma tan sencilla Imagino que el dueño estará por dentro ahí pues tomando una cerveza o lo que sea Y ya podemos pillar el caballo perfectamente Así que voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te guste Y nos vemos en la próxima, adiós